Hola amigos, en esta ocasión estoy en una clase con Gala La estoy desensibilizando de los niños Ya que tuvo algunas situaciones anteriores con un niño en la casa donde vive Ya lo lastimó y logró sacarle sangre, es un niño de dos años Ahorita estoy desensibilizando para que sea más sociable ¿Ya terminaste? A ver, ahora dibuja un barco Entonces estamos trabajando en la desensibilización para que sea una perrita más sociable Y bueno, pues que esté desensibilizada Muy bien, que salió perfecto Es importante aclarar que el perro es un producto de la emoción Y si no controlamos lo que los niños hacen cuando el perro está presente Entonces el perro empieza a actuar de una manera distinta ¿Ok? Muy bien Ella es Gala Y yo soy de Anaragua Nos vemos pronto Bye Bye Ya Bye